Desde la República de la Serranita, en vivo y en directo, vía telefónica, Armando Gross, en esta columna de Bioarquitectura. Muy buenas tardes, querido Jero. Bueno, a todo el piso ahí los saludo. Bueno, la columna de hoy se llama la autoconstrucción natural y un poco también hablar de lo que es la gestión de la incertidumbre. La autoconstrucción, como bien sabemos, es milenaria, o sea, desde que el mundo es mundo, desde que el hombre decidió huarecerse de los elementos, autoconstruye. Y hace ya, por lo menos, un buen tiempo, yo diría que de la década del 70 en adelante, se ha comenzado a tener como un retorno a este camino. Y bueno, son muchas las incógnitas y las razones por las cuales una persona puede autoconstruir su vivienda. Una de ellas, principalmente, puede ser la disminución de los créditos estatales o por una falta total de recursos para afrontarlo. También puede ser un desafío al sistema económico financiero. Una de ellas también puede ser el querer tener el control absoluto de la obra. La autoconstrucción ha sido y será siempre bienvenida y un tema que también incomoda a veces a la academia, o a veces a los colegios de arquitectos. La autoconstrucción natural, primero, economiza, en lo que hace a la ecuación económica financiera, materiales porque proviene directamente de, o del mismo terreno en donde se va a construir. Y como nosotros conocemos que un ítem, como la mampostería de una vivienda, aproximadamente oscilan entre un 15 y un 18% en el impacto de la obra. Si yo apelo a materiales que los tengo ya disponibles o a un muy bajo costo económico y ambiental, ya podríamos decir que estamos economizando realmente. Ahora bien, creer que uno puede tener el control de la obra y poder disminuir el factor de incertidumbre, de manera horizontal, los principales desaciertos, por decir, de alguna forma, que cometen los autoconstructores, es saber dimensionar los esfuerzos. Tomo nota. Y vamos a detenernos un poquitito acá. No confundir deseo con capacidad, decía mi querido abuelo Munra. Es bueno que la persona que se va a animar y que nunca en su vida agarró una herramienta de este tipo, que pueda dimensionarlo y ver si sus capacidades lo puede hacer. Puede llevar la buena sorpresa de que sí lo puede hacer, pero si él empieza a medir ese esfuerzo, va a empezar a adecuarse a la posibilidad de buscar ayuda, buscar la manera de entrelazar esfuerzos con un profesional. Gracias a la ayuda y la intervención de un profesional idóneo, nos permite resolver la cuestión de la escala. Es interesante diseñar la etapabilidad de esa vivienda. Mucha gente llega, va avanzando con dos dormitorios, con una cocina gigante, con un espacio de taller, y cuando llega a la parte del techo se queda sin dinero. Con respecto a la escala, también viene de la mano las posibles ampliaciones. Cuando hablo de estas posibles ampliaciones, tienen que ser posibles, pagables, y otra que tengo acá anotada, que no es para nada menos importante, que es la estructura. Tenemos que buscar la manera de poder articularnos en nuestro hacer profesional. No es ningún sacrilegio que la gente quiera tener su huerta en su propia casa. Es importante también entender que es algo muy complejo si se lo quiere encarar de una manera individual. Esto siempre tiene que estar acompañado y de un compromiso colectivo. Cuando hay un colectivo en donde se están generando mingas, sabemos que las mingas otorgan una gran fuerza de mano de obra, siempre y cuando esté comandada y organizada y ordenada. Y es maravilloso porque es realmente muy bonito ver cómo los autoconstructores habitan su propia casa, y una vez terminada esa casa, en el mejor de los casos, se empoderaron con un saber hacer, se empoderaron no solamente con un oficio, sino que también aprenden muchísimo de diseño, y también nos pueden enseñar. Eso también no hay que dejarlo de lado, porque hay una gran, gran oportunidad de trabajar con los autoconstructores que ya están empoderados en el saber hacer, y nos brindan un montón de experiencia, que eso nos sirve a nosotros también para poder diseñar mejor, en diferentes casos, para los autoconstructores. Y agradecerles siempre a ustedes el espacio de difusión y divulgación. Quiero agradecer al equipo del TAVI, a Meli, a Agustín. Les mando un abrazo muy grande y a seguir disfrutando de este sábado maravilloso y el cariño enorme en el corazón. El agradecimiento es nuestro de parte del equipo, a todo el equipo del TAVI, a vos en particular por esta columna. Una vez más, Armando Gross, en la columna de BioArquitectura. Nos encontramos en la próxima, amigo. Te mando un abrazo. Abrazo hondo para todos.